Hola a todos, bienvenido nuevamente al canal. Debido a las políticas de censura de YouTube, específicamente en cuanto al tema de opinión política, este video pueden verlo en otras plataformas, como la plataforma de Beatshoot y Rumble. En la sección de descripción de este video voy a poner el link para este video en particular y pueden verlo allí, completamente libre de censura. He tomado esta decisión dado que YouTube ha estado muy fuerte censurando y demonetizando a las personas que tienen videos de opinión política, así que pueden ver estos videos, completamente libre de censura por parte de YouTube. Les agradezco nuevamente por su apoyo, esperamos verlos por allí en estas nuevas plataformas. Gracias por ver este video. Gracias.